Bueno, parece que se acaba de caer Facebook, les aviso porque siempre los tengo al tanto de todo. Se acaba de caer. Instagram también me dijeron y Facebook. Así que los que están trabajando, lo siento. Uh, esperen, 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 porque no me van a escuchar ahí. Ahora sí. Ahí está. Hola, hola. Ahí me escuchan. A ver ahí si me escuchan. Díganme ahí los que van entrando si me escuchan, chicos. F, dicen, ¿cómo están en el chat? Vámonos un ratito mientras estamos acá. Yo estaba trabajando porque vi en el uso del Facebook para varias cositas. Así que nada, se recayó, loco. Tendría que poner, ¿puse Facebook e Instagram en el título? ¿O puse solo Facebook? Sí, sí, ahí voy hablando en el chat. Carlos Enrique Pérez. Se cayó posta y se jorza, sí, se cayó, se acaba de caer. Miren, miren. Acá tengo, no hay forma. No hay forma. Le doy ahí y a veces carga, a veces no. Pero parece que no sé si es mundial. No sé si es mundial que está pasando. Y díganme, a ver, ¿de qué parte son? Y si se les cayó a ustedes también. Estoy acá tomando unos mate tranca. Pero bueno, muchos trabajamos con estas plataformas, ¿no? Entonces, cuando se caen es un temita. Carlos Enrique es un saludo para Paula, Caroline Ule, Josué Orozco. ¿De qué parte son, chicos? Y díganme si muchos también trabajan con Facebook como lo hacemos, ¿no? O sea, ¿a todos les parece lo del error? Sí, al parecer a todos. A ver, díganme si les aparece este error a todos. ¿Les aparece a todos así? Sí, díganme, ¿eh? Díganme ahí si les aparece este error. Porque, o sea.